Luna Ay, muégale que vuelva Y dile que la quiero Que sólo no esté en la orilla del mar Luna Ay, tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdo muy tristes Me quedan al verte En la noche alumbrar Recuerdo sus rabios sensuales Y su semilar Y mi gran amor Luna Régale que vuelva Y dile que la quiero Que sólo la espero En la orilla del mar Me ha visto en la orilla del mar No lo sé En la orilla del mar Ya me llaman No lo sé Si te quedan al verte Tuve rejuvenido Tú y eres Vale No lo sé Recuerdo muy triste el mequén al verte la noche al umbrar Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar y mi gran amor de luna Ay, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero En la orilla del mar